La noche, yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya no estamos en todo Mi amigos con derecho y todos tus desechos Te los quitas conmigo como nadie me había hecho Mi amigos con derecho, que sea nuestro segredo Solo las parejas testigos de lo nuestro Leo ¡Vamos allá! De tu visión, de tu visión, de tu visión Vamos a verlo, uno, dos, tres Báilame como si fuera la última Me desea, me desea decir, no me pasqué Me siento, me siento, me siento, me siento ¡Vamos allá!